En su propósito de fortalecer el modelo híbrido de aprendizaje, la Universidad del Magdalena ha dotado e implementado herramientas tecnológicas, una apuesta que en el reciente año de gestión del rector Pablo Vera Salazar ha significado una inversión de 322 millones de pesos en 22 estaciones móviles de videoconferencias para laboratorios y espacios de docencia y un sistema multimedia fijo. Gracias a la alta dirección en la inversión fundamental de equipo para que nosotros los docentes podamos realizar clases híbridas en pro de beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, ha sido una excelente elección por parte de la administración. La circunstancia de confinamiento producto de la pandemia que vive el mundo trajo desafíos grandes para la educación, especialmente para nosotros los profesores. La universidad creó las condiciones necesarias para que los profesores transformáramos nuestra práctica docente. La adquisición de equipos de tecnología, el apoyo al bloque 10, la creación del festival de InnovaFest. Ahí el señor rector en su plan de desarrollo creo que acertó colocando la educación de calidad como centro de atención dentro de sus prioridades. Estuve pasando por una situación difícil, entonces fue una ayuda que me impulsó a seguir con los estudios. Fue una herramienta que no solamente me está ayudando en este momento para mi desarrollo como estudiante, sino profesional, puesto que ya estoy casi cerca a hacer las prácticas. Puedo decir que es de pronto una de las mejores gestiones que tiene la Universidad Magdalena. La universidad ha tenido que hacer muchos esfuerzos, dejar otras cosas a un lado para poder invertir en todo esto de la tecnología, para que así ningún estudiante se atrase con su semestre. Le califico un 10 la administración de la universidad. He sido beneficiaria de un computador portátil que me ha facilitado la Universidad Magdalena en calidad de préstamo. La gestión del rector Pablo Guerra Salazar la califico con un 10 por una universidad aún más incluyente e incubadora. En la misma línea de aprendizaje híbrido se premió la participación activa de estudiantes y docentes en la creación de contenido a través del ecosistema virtual Bloque 10 mediante el festival InnovaFest. ¡Gracias!